Buenos días a todos. Gracias por venir. Estamos hoy aquí para anunciar el acuerdo que ha alcanzado el Club Deportivo Leganés con la empresa Leso Real Estate, una empresa de inversión inmobiliaria, y por la cual se va a esponsorizar el equipo de la Liga Genuín del Club Deportivo Leganés. Como sabéis, la Liga Genuín es un proyecto de responsabilidad social que está llevando este año desde el principio de temporada del Club Deportivo Leganés, en el cual hay varias fases y ya se han disputado hasta la fecha dos, la última, este fin de semana en Córdoba. Es un proyecto, sin duda, de los más bonitos y los más ilusionantes que hemos tenido en la responsabilidad social en los últimos años y de los cuales estamos bastante muy ilusionados y muy satisfechos de llevarlo a cabo. Darles las gracias a Óscar por el apoyo, por la confianza, por la ilusión que ha demostrado desde el primer momento de unirse a este proyecto. Muchas gracias. A continuación, Carlos Pérez, presidente del Grupo Amás, con quien hacemos posible que la Liga Genuín del Club Deportivo Leganés pueda desarrollarse. Unas palabras. Bueno, muchas gracias. Primero, dar las gracias, lógicamente, a Leganés y al sponsor, porque sin vosotros hay una parte que queda coja, tanto a nivel profesional como a este nivel nuestro. La verdad que, como decíais, es un proyecto muy ilusionante y he tenido la suerte de estar en un fin de semana con ellos. Y, ante todo, es una liga de esfuerzo, no os lo podéis imaginar el esfuerzo de nuestros campeones, que somos auténticos campeones de ilusión, de cariño, de deportividad y, sobre todo, de compañerismo. La verdad que da gusto cuando pierden, cuando ganan, el verlos a todos. Y yo, la verdad, que uno se emociona cuando pasan estas cosas. Los que llevamos toda la vida en el mundo de la discapacidad porque tenemos hijos y vemos el compañerismo y la voluntad que ponen y el esfuerzo, la verdad que es muy importante. Agradecer también a Leganés por recoger el testigo y, la verdad, que daros las gracias por cómo os portáis con nosotros y con el tercer sector, que siempre estáis ahí dispuestos para lo que necesitemos. La verdad que muchas gracias. Y muchas gracias al sponsor, porque, lógicamente, como decía, es fundamental que apoyéis y más una causa como esta. Muchas gracias, Carlos. Se os parece, antes de que Óscar tome la palabra, José Mí también quería dedicaros unas buenas palabras, José Mí, Laraña. Bueno, yo creo que te lo traigo a dicho parte de todo y va a decir, es una experiencia nueva, humanitaria humanitaria. Estoy contento a pertenecer a otra epidemia. Yo, cuando era pequeño, tendré a jugar un equipo de primera, era la madre, pero lo era posible, pero se me presentó, era la madre, era el tipo de una de mis ciudades, y no es goodies que serån en disfracé. Es el tiempo de los momentos los emociones. La madre que le Badны era la madre, siempre dijo la madre, que su vida se estableció, era la madre, que la madre, le Badary de hoy era la diosa que habíaido en casa, sentía vivérigo y Estamos nadando 2-1 a la vez, me parece que después otro 2-1 a Villarreal y pedimos 3-0-30 a Valencia. Después de la primera vez, este mes hemos ganado uno, hemos importado otro y hemos pedido otro. Para mí es una experiencia nueva, bonita y para ser la primera vez estamos en un puesto de maravilloso. Desde hace tiempo, en la vida que vive, saludos de la jugada. Muchas gracias, José Mí. Bueno, ahora, Óscar Villete, gracias a tu empresa estamos hoy aquí y viendo el apoyo que se le da al Club Deportivo Neganés y a estos proyectos tan bonitos y tan enriquecedores como hemos visto ahora mismo. Así que, Óscar, cuando quieras. Bueno, pues nosotros desde el ESO Real Estate, que es una empresa del grupo Inveri Plus, lo primero nos gustaría dar las gracias, por supuesto, al club que nos ha dado la oportunidad de compartir este proyecto tan maravilloso como es el de pertenecer como patrocinador al equipo de la Liga Genuín, ¿no? Y, bueno, pues dar, como digo, pues las gracias a todos, ¿no? A toda la Junta Directiva, a todo el club y, por supuesto, a los departamentos de marketing de las dos empresas que han sido los que han sido capaces de llevar a cabo este bonito proyecto, ¿no? Nosotros desde el ESO Real Estate, al final, somos muy parejos al equipo de la Liga Genuín, llevamos poco tiempo, estamos arrancando con esta marca. Tenemos, pues igual que ellos, ¿no? Compartimos mucha ilusión, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, por lo que al final, pues vamos a empezar igual y seguramente vamos a llegar a un éxito tremendo, ¿no? Las dos empresas y juntos, por supuesto, que va a ser así, ¿no? Este acuerdo, bueno, ya esta semana pasada, en este último torneo, ¿no? Como dice nuestro jugador en la araña, ¿no? Hemos ganado un partido, hemos empatado uno y hemos perdido otro. Pero lo que está claro es que hemos ganado todos, ¿no? Y que al final, el pertenecer a este proyecto tan bonito y de la mano que nos ha dado Leganepo, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Este fin de semana, a través del grupo de la empresa, estábamos pasando los resultados, estábamos pasando las fotos que salían publicadas, ¿no? Y al final, pues la gente está más pendiente de nuestro equipo ya de la Liga Genuí que de su Atleti, de su Real o su Legaré del primer equipo. Y, bueno, así que que sepa el araña y que traslade a sus compañeros que ha creado un equipo de fans incondicionable que vamos a estar ahí con ellos presencialmente cuando podamos y desde la distancia, pues prácticamente todos los torneos que jueguen. Y que al final, pues lo único que pedimos desde aquí es que no bajen el trabajo, el ánimo y las ganas y la ilusión con la que han arrancado, que yo estoy seguro que casi va a ser. Y que, bueno, Leganés y Lesor, pues es un binomio de éxito totalmente seguro, ¿no? Así que, pues nada, simplemente me queda darle las gracias otra vez, como digo, a la Junta Directiva, al primer equipo, por supuesto, por apoyar tanto a… También a… que haya sido posible que pueda estar ese equipo en la Liga Genuí y, por supuesto, pues a todos nuestros jugadores, a los chavales que, como digo, vamos a estar ahí con ellos a muerte. Muchas gracias, Oscar. A continuación, en nombre de la plantilla, una agustinza, que además ayer se formalizó la renovación por el Club Deportivo Leganés, una primera valoración es acerca de este acuerdo, que también vosotros lo vivís de cerca, ¿no? Sí, bueno, yo creo que viene de la mano un poco de… Es parte del crecimiento que está viviendo el equipo en estos últimos años, pues bueno, participa en este tipo de proyectos sociales que favorecen la inclusión social. La verdad es que son muy bonitos. En el fútbol, pues se dan valores que, bueno, que se pueden trasladar a la sociedad, que son valores que a la gente, pues bueno, al final le recuerda ese, como bien ha dicho José Mí, pues esa ilusión, ese trabajo, ese esfuerzo, pues es algo que es un valor añadido. Y yo le quiero transmitir a José Mí que, bueno, que en ese vestuario, pues al final nos llega, nos llega que tengáis esa ilusión, que nos pica un poco que estéis en Champions y nosotros no consigamos esos objetivos, pero la verdad es que son un ejemplo para nosotros, porque, como ya te digo, la misma ilusión que pueden ellos es la que nosotros no podemos perder por seguir consiguiendo objetivos y crecer. Pues muchas gracias, Agustín, ahora si queréis podéis hacer preguntas, tanto al jugador del primer equipo, al jugador del primer equipo de Liga Genuín, o cualquiera de los aquí presentes, así que cuando queráis. Hola, muy buenas, yo quería preguntarte, Agustín, que precisamente por este tipo de actos, por esta sensibilidad social que tiene Liga Genuín, este club es una familia y precisamente por eso, como decías en el vídeo, esta es tu casa. Sí, así es, bueno, el vídeo es tema aquí de los genios estos, que les gusta mucho, pues bueno, dar visibilidad en las redes sociales y la verdad que lo hacen muy bien y un poco es eso, al final, pues bueno, yo he vivido el crecimiento de este club en primera persona y yo personalmente quiero que mi persona siga creciendo, entonces creo que es el sitio adecuado y más allá de eso, pues bueno, ya son cuatro años los que estoy aquí, ahora voy a estar más y este tipo de actos, pues todavía hace más grande el proyecto y eso aún evidentemente le anima a continuar. Hola, Ana y Javier Martín del Diario ASS, quería preguntarte también por tu renovación, ahora ya que ha pasado, y sin entrar en detalles, o entrando, eso ya lo decides tú, ¿cómo ha sido todo este proceso? Porque ha habido momentos en los que nos daba la sensación de que ibas a seguir, que no ibas a seguir, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido estos últimos días, estas últimas cebadas? ¿Se ha habido algún momento que ha sido especialmente complicado para ti? Bueno, como toda renovación, al final, pues bueno, lo bueno es que yo creo que todos hemos quedado contentos, todos teníamos el mismo objetivo, que era, pues bueno, yo como una entrevista contigo y a otros medios suyos, ya les dije que yo estaba contento aquí, que me quería quedar, pero bueno, en toda negociación, como es lícito y lógico, cada parte intenta buscar su mejor posición y dentro de esa negociación, pues bueno, ha ido ese tira y afloja, que a veces, como nos pasa con nuestras parejas, hay que enfadarse para darte cuenta de todo lo que nos queremos y la verdad es que, bueno, no ha sido más que lo más importante es que hemos sacado, yo creo que, bueno, yo hablo por mi parte, yo estoy muy contento y bueno, y al final, pues bueno, todo muy bien. Bueno, y Santi Duque de la Cadena Cope, quería preguntarte por la famosa jugada del Camp Nou, tú no la viste desde el campo, la viste desde fuera, no sé qué, si sigue escociendo en el vestuario, si eso se va a usar como azicate para el partido del sábado, ¿cómo la viviste tú? Yo la vi mal, porque la vi desde casa, cuando estás en el campo te da tiempo a quemar el nervio, desde casa, se pasa mal, encima tienes muchas imágenes, pues bueno, esa pequeña impotencia de no poder participar, pues te hace estar más encendido, pero bueno, yo creo que, bueno, que es un error, pero más allá de eso, nosotros sabemos que no nos podemos fijar en eso porque nos viene el siguiente partido que para nosotros es vital, encima es en Butarque, donde nos estamos haciendo muy fuertes y más allá de, bueno, que la Poli y Miguel puedan generar ese tipo de jugadas que al final se dan y, bueno, habiendo el VAR, pues todavía se genera más controversia, pero más allá de eso, nosotros, ya el míster desde el primer de entrenamiento nos dijo que había que darle vuelta a la página, que había que trabajar en lo que habíamos hecho bien y en los errores que habíamos cometido y el objetivo está en el Eibar. Volviendo a la última semana con la renovación, Unai, la semana pasada salía en Valencia que podía jugar en el Levante la próxima temporada, esta semana han notado ese cariño de la gente de Leganés, crearon incluso un hashtag en Twitter que era Renovación Bustinza, ¿eso te ha llegado? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, evidentemente me llega, no soy muy de redes sociales, creo que ya sabéis, porque bueno, al final me intento mantener un poco templado, siempre al margen de todo esto, pero sí es verdad que en parte de mi decisión ya desde el principio de temporada y más ahora cuando, bueno, sabemos todos que en este mercado todo se aprieta más, pues por las condiciones que se dan, sí es verdad que el cariño que he recibido de la gente, el cariño que he recibido de los compañeros, el servicio médico, el entrenador, el cuerpo técnico, Chema, la junta directiva, cada vez mayor y eso conseguía acercar más las posturas y que todos nos acercáramos más. Yo no puedo más que agradecer a la junta directiva del Leganés, al patrocinador, al director de Grupo Amás y a los jugadores lo bueno y bien que le están sentando a todos los que tenemos hijos de minusvalía. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esta intervención cerramos el acto de la mejor forma posible, así que muchas gracias a todos.